hola chico directo a un nuevo vídeo para la luz de vídeo bastante épico y breve y bastante interesante para indicar ese detalle y si chicos les comparto ya de forma 100% oficial anticipada noticia de último minuto mediante lo que corresponde la thompson evolutiva si familia lo estamos observando 100% oficial ese es el diseño atributos y todas las características oficiales que conforman esta nueva arma evolutiva de la thompson primeramente atributos 1 en daño 2 velocidad de disparo y menos 1 en velocidad de recarga atributos que la verdad son bastante bueno los mejores que puede tener una arma actualmente en el juego lo cual está bien vale lo que viene siendo la habilidad especial chicos viene siendo que en el constante de 8 tiros pues van a en cierta duración van a infligir un daño extra al enemigo no esto en pocas palabras dice que cuando sean 8 tiros constantes pues en cierta duración al enemigo le vas a dar cierto daño no yo creo que esta habilidad no sea que otra creo que no hay creo que no hay otra arma evolutiva que tenga esta misma habilidad porque hay tres que se repite hay que tienen que la pared luz de arriba más rápido pero no está bien diciendo original de garena pero pues si esos son atributos y habilidad especial ahora bien hablando de más características como la anuncia de asesinato el emote el pegar al tiro en el cuerpo extra pues está bien hay mucho polémica porque muchos sean es que espero que el emote sea más épico pues si muchos esperaban un emote más épico pero tampoco es que esté mal hay muchos que dicen es que se parece a la fama se cultiva david pues si tiene parecido al de la fama se cultiva pero puede a final de cuentas ya cada persona sabe si quiere mejorar al máximo para tener el emote o simplemente al nivel 4 que es lo indicado etcétera pues ahí está gente y pues si esto viene siendo la nueva thompson evolutiva hay que destacar que también existe la g18 evolutiva que les doy la review rápida no es lo único que hay no es tanto que la de la g18 nos ha filtrado atributos ni tanto simplemente el diseño como tal sus efectos y ya está ya en breve ya que se filtran pues ya les traigo un vídeo aparte de esta nueva arvolutiva de la g18 y hay que destacar que la thompson se prevé que esté llegando para el próximo mes de febrero para que lo tengan en cuenta y bueno pues nada más gente sería toda la impresión acorde a este vídeo epic like de mañana con vídeo imperativo bye